Este sí, sí lo tengo, lo tengo que contar porque me inquietó muchísimo y habla de una izquierda que tiene un problema grave, gravísimo. No, no es esto, no dice esto, vamos. Este señor que está allí a la derecha se llama Capochichi, pero nació con el nombre de Capochichi y de un nombre anterior, sus apellidos son Capochichi, hay que aclararlo, el de la derecha. El de la izquierda es Alexander Dugin, un filósofo nazi, ultranacionalista ruso, que es para muchos el filósofo de Putin, y le hemos dedicado un vídeo en este canal que les recomiendo que vean para que conozcan el pensamiento de Alexander Dugin, que se resume en lo siguiente, Rusia tiene que ser la potencia más grande del mundo, tiene que apoderarse de todos los territorios a su alrededor, y a todas las personas que no sean étnicamente rusas hay que matarlas. Si esto se parece mucho a lo que decía Hitler es porque es lo mismo, básicamente. O sea, el señor de la izquierda es un nazi, y el señor de la derecha es, digo, el señor Capochichi, que fue recibido con pompa y boato por la dirigente, secretaria general de Podemos, tenemos otro nombre, por cierto, Kemi Seba, se cambió el nombre a Kemi Seba, que en una versión en egipcio transliterado al francés significa estrella negra, y dice Yone Belarra, tenemos mucho que aprender de los movimientos panafricanistas como Urgens Panaf, que luchan por la liberación y la emancipación de los pueblos de África. Yo pensé que ya eran naciones independientes. Gracias por venir hoy al Congreso, un encuentro que fortalece alianzas para avanzar hacia un futuro sin neocolonialismo. El señor Kim Seba, y lo aclaran allí mismo, es un supremacista negro, supremacista negro, cuya organización fue disuelta en 2006 por incitación al odio. El señor nació en Francia, es francés de nacimiento y parece que sus padres ya eran franceses. Lo sean o no lo sean, me da igual. No creo que sea relevante para el hecho de que, por ejemplo, naces en un país y esa es tu cultura y tu gente, o es la cultura en la que te formas, tu cultura son todas las del mundo, quiero hablar de eso, si puedo hoy todavía, pero no puedes sentarte y decir, ah, no, ustedes son colonialistas, yo soy africano. Bueno, él fundó en 2004 el grupo parisino Tribu K, que promovía la identidad negra y el supremacismo negro, y que fue acusado de racismo en contra de los judíos. El grupo decía que seguía la ideología del líder de la nación del Islam de Estados Unidos, Luis Farracán. Luis Farracán es un antisemita conocido, y toda la organización desde antes, cuando su líder era Elijah Muhammad, es una organización antisemita, tan es así, y supremacista negra es donde estaba Malcom X, tan es así que es histórica la ocasión en que la nación del Islam invitó a los líderes del partido nazi de los Estados Unidos a un congreso que tuvieron en Nueva York. Y hay una fotografía absolutamente alucinante donde están todos los ciudadanos de la nación del Islam, que son negros en su vasta mayoría, es la religión a la que pertenecía también Mohammed Ali, y al centro de todos ellos están muy firmes, con su camisita parda y su brazalete de esvástica, los líderes del partido nazi, porque tenían el mismo sueño. Los blancos querían deshacerse de los negros, y los negros, como Malcom X, querían un país solo para negros, un país donde hubiera blancos. Entonces, se encontraron exactamente donde se encontraban, eran la misma basura. Pues a esta basura pertenece este señor, que es su abreviación, bueno, el grupo, su nombre es una abreviatura de la tribu ateniense de Kemet. En una manifestación de mayo de 2006, 20 miembros o más de la tribu K marcharon a lo largo de la Rue de Roisier, en el Marais, que es un barrio judío, gritando eslogas antisemitas y amenazando a los transeúntes. Finalmente, este grupo fue desecho, fue disuelto por el gobierno francés, y el personaje este, Keviseba o Capochichi, fue arrestado en septiembre de 2006 por las publicaciones antisemitas de su sitio web, y de nuevo en 2007, después de llamar basura sionista a un funcionario público. En febrero de 2007, decíamos, un tribunal francés cercano a París, sentenció a Capochichi, el autodescrito defensor militante de la dignidad del pueblo negro, pueblo negro así en general, a cinco años de prisión por desacato. En abril de 2008, una tribunal de París determinó que el otro partido que habían hecho después de que se deshizo la tribu K, era el mismo con otro nombre, y lo volvió a disolver. Y sentenció también a Capochichi a una prisión por un año. En 2015, fue recibido por Mahmoud Ahmadinejad, líder de Irán, para hablar sobre cómo colaborar los países del tercer mundo e Irán contra el imperialismo occidental, como si el imperialismo islámico no tuviera que preocuparnos. En diciembre de 2007, se tomó la foto con Alexander Dugin, para hablar sobre la necesidad de crear una alianza geopolítica entre los movimientos panafricano y eurasiático, y unirse fuerzas contra la hegemonía de Occidente, por supuesto. En marzo de 2022, fue invitado nuevamente a Rusia, por Igor Tachenko, y en marzo de 2023, una intervención televisada de este personaje fue cancelada debido a que se le consideraba ya un activo de la propaganda rusa. El oligarca y mercenario, el oligarca y mercenario Yevgeny Prigozhin, que ustedes recordarán como líder de Wagner, del grupo Wagner de mercenarios, que se levantó en contra de Putin y pagó con la vida, es una de las personas que le han dado suficiente dinero a este señor, suficiente dinero a este señor, perdón, para que si nos acercamos, y lo voy a intentar aquí, si nos acercamos bien cerca, podamos ver la chulada de Rolex que gasta. Eso no cualquiera lo tiene. Hay que ser defensor del pueblo para cargar un Rolex y un anillo como los que tiene este señor. Probablemente no es ilegítimo, pero llama la atención. Y inmediatamente, en principio, Marsupia, es decir, un periodista español, cuyo nombre ahora se me acaba de ir, he tenido desacuerdos con él, pero finalmente reconozco que es un excelente periodista, dijo que fue fundador de Tribu K, trabajó para Prigozhin en África, da conferencias con Dugin, tiene condenas por incitación al odio, es vígamo y lo reivindica, eso fue el partido superfeminista de Podemos, debe ser maravilloso, de 2010 a 2022 estuvo casado con dos mujeres a la vez. Podemos pierde toda lógica cuando siente que lo más importante en la vida es ser anti-yanqui. Porque, mira, si para ser anti-yanqui te alías al partido nazi, no eres mejor que los yanquis. O sea, yo creo que para ser anti-Estadounidense hay que proponer cosas mejores que las que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la sanidad pública. Los gritos en favor de la sanidad pública son lo más anti-yanqui que te puedes imaginar. En Estados Unidos horrorizan a los grandes patriotas estadounidenses cuando tú pides la medicina socializada. Cuando tú hablas del Estado, de la separación iglesia-Estado, cuando tú hablas de las pensiones pagadas por el Estado y que no sean las pensiones que sea el ahorro de cada persona, que si en un momento dado tiene sus ahorros para el retiro, pero tiene una emergencia porque la abuela se enfermó y el seguro ya no paga, pues saca su ahorro para el retiro para pagarlo de la abuela y luego él no tiene suficiente para jubilarse y trabaja hasta los 80 años en malas condiciones. Todo eso es anti-yanqui. Si tú hablas en contra de las armas, si tú hablas en contra de las guerras que Estados Unidos hizo, si tú hablas en contra de los golpes que Estados Unidos dio, pero si tú te alías a los nazis, a los supremacistas raciales, panafricanos además, porque la idea del panafricanismo es que África es una. Mira, no, esto es, esto era África antes de la época colonial. La época colonial es horrorosa y aquí hemos contado cómo se dividió África en un mapa en Alemania entre las potencias coloniales europeas, que es una vergüenza histórica. Histórica. Pero antes era esto. No eran todos hermanitos. Y los de la costa oriental iban y se cazaban a sus propios, a sus propios, ¿qué? A otros africanos para vendérselos a los tratantes de esclavos. Porque los blancos, hasta que no hubo tratamientos antimalarias, hasta que no existió la quinina, no podían entrar en África a capturar esclavos negros. Entonces eran otros esclavos, eran otros ciudadanos negros, otros habitantes, otras tribus, otras organizaciones sociales, otros estados, no naciones africanos, los que entraban a capturar a sus enemigos para vendérselos a los blancos que estaban con los barcos dispuestos a recibírselos y a pagárselos. Esa es como se dio la esclavitud. La idea de todos somos hermanitos en África, todos somos hermanitos en América Latina, es un invento. ¿Qué es un sueño maravilloso? Sí. Pero se hace sobre las bases de los hechos reales. No se hace engañando, por supuesto, engañando miserablemente a alguien que cree, como Ione Belarra, que para ser anti-yanqui vale cualquier cosa, incluso aliarse con supremacistas antisemitas y neonazis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!